Mientras pensaba ideas para videos, que déjenme decirles que siempre acepto ideas o pedidos para hacer videos, déjenme en los comentarios si tienen, decidí hacer uno sobre uno de mis géneros preferidos de los videojuegos, los roguelike. Pero para eso, primero pensé hacer un video explicando la diferencia entre roguelike y roguelite, porque constantemente dan a confusión, y porque también me gusta hablar de temas que puedan generar bardo en los comentarios. Entonces, este video puntualmente va a estar enfocado en ver las diferencias entre los mismos. Así que, empecemos. Este tipo de videos me interesan mucho, porque son de los que me tengo que poner a investigar bastante para poder explicar el punto. Así que aprecienlo, eh. Porque si no se los doy, yo lo cuncho de su madre. A ver, a ver. El género roguelike viene de la palabra rogue, que fue el nombre de un juego hecho en el año 1985, y básicamente reunía todas las características que destacan a los mismos hoy en día. El título fue tan popular que de ahí se empezó a usar su nombre para categorizar a los futuros juegos del género, llamándolos, como rogue, o como sería en inglés, roguelike. Buena, ahora soy profe de English, papá. ¿Eh? Que no lo dejo de sorprender, eh. Además de esto, en el año 2008 se hizo la primera conferencia internacional del desarrollo de roguelikes. Básicamente un grupo de nerds poniendo las bases de qué debería ser considerado un juego del estilo roguelike. Lo cual fue nombrado como la interpretación de Berlín. Nombre que le fue dado porque... ¿Qué le hicieron en Berlín? ¿Qué sos, boludo? ¿Por qué me vas a hacer? ¿Qué tan dormidos? ¿Cuántas pajas se clavaron hoy? Depiértense, eh, porque si no me voy. Que acá se viene a prender, no se viene a dormir. Sigamos. En esta se definió... En esta se definió que los juegos del género deberían tener estos puntos, los cuales no son excluyentes, salvo por algunos que luego voy a nombrar. 1. Mazmorras aleatorias. Cada vez que empezamos una partida nueva, o run, que así se les conoce en este tipo de juegos, la mazmorra va a ser diferente a la anterior, de forma aleatoria, o procedural. 2. Muerte permanente. Al morir, debemos empezar todo desde el comienzo, perdiendo todo el progreso que hayamos ganado hasta ese momento. 3. Turno conjunto. Significa que cada vez que nos movamos en una casilla, los enemigos también van a generar una acción, haciendo que cada movimiento cuente y sea estratégico. 4. Juego centrado. Los roguelike deberán estar enfocados en sus mazmorras, y tratar de evitar todo tipo de cosas que distraigan al jugador de las mismas. Mejor dicho, no pueden tener cosas como mundos abiertos, sidequests, minijuegos, o una historia muy densa, etc., ya que están más enfocados en su jugabilidad. ¿Cuánto era? Me perdí los puntos. 1, 2, 3, 4, ok. 5. Complejidad jugable. En estos juegos no puede haber solo una forma de resolver un problema, ya que lo que incentiva a este género es el poder sobrepasar los obstáculos con los elementos que nos toquen en ese run, llevando al jugador a experimentar con esos estilos de juego y haciendo cada run única. 6. Solo un personaje. Este es un punto que no es considerado clave, sino que solamente refuerza el género, y es habitual que este tipo de juegos cuenten con eso. 7. Similitud de herramientas. En este tipo de juegos, es clave que los enemigos no cuenten con habilidades o condiciones totalmente superiores a la de los jugadores, ya que si bien son juegos duros y difíciles, son justos. Y esto es también para seguir incentivando al jugador a aprender y superarse. 8. El culotabrocho. Boludo. Gráficos simples. Los gráficos no pueden ser cosas complejas y deberían estar apegados a títulos como el mismo Rogue. Desde luego, todos estos puntos no son excluyentes. Pero los que sí podemos ver en casi todos los juegos del género son mazmorras alatorias, muerte permanente, complejidad jugable y similitud de herramientas. Bueno, quizás esta fue la parte medio aburrida del video, pero era necesaria. Así que para alivianarlos un poco, les traigo a este conejito. Ay, no es lindo, eh. Miren ese conejito, es una bonita cosita, eh. Miren esas orejitas. Así que sigan prestando atención, porque si no el conejo es bolet. Ups. Eh, bueno. Olviden al conejo y sigamos con el video. Ejemplos de Robulights podrían ser Enter the Gangion, Dead Cells, Slade Spire, Hades y Darkest Dungeon, entre muchos otros. Como pueden ver, todos estos juegos son diferentes entre sí, pero tienen los puntos que mencionaba antes en común, ya que el mundo de los videojuegos se evolucionó mucho desde ese entonces, y cada día se prueban más y más cosas nuevas. Sobre todo tengamos en cuenta que los que dominan los roguelike son los desarrolladores indie, que son siempre los que intentan cosas nuevas en los videojuegos. Por lo que el género roguelike puede mezclarse con muchos otros. Por ejemplo, Enter the Gangion es un juego de exploración de mazmorras, combinado con disparos en tercera persona y también conocido como Bullet Hell, o como se dice en español, ¡Te van a cagar a tiro, bacho, corre! Dead Cells, por otra parte, sería un metroidvania, o sea, un plataformero de acción, incluso con elementos de un soulslike, como sería la administración de pociones y el estilo de combate. Y Slade Spire, para terminar con los ejemplos, tiene elementos de construcción de mazos, sin dudas el mejor de la historia mundial. Miren, lo dice acá en este libro no inventado de la historia mundial. Tiene hasta el sello de... Para que vean que no les miento, eh, yo les traigo todo chequeado acá, giles. Y por último, pasamos a los roguelike. Pero antes, un matecito para relajar un poco. ¿Están tomando algo ustedes? Me gustaría saber si toman algo o consumen sustancias cuando ven mis videos. O si no, también me gustaría saber, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto se exhi... Eh, ah, perdón, esto era para otro proyecto que estoy trabajando. Sigamos. Para hacerlo simple, porque sinceramente no creo que tenga mucha más ciencia que esto, los roguelike vienen de rogue, que ya saben lo que significa si estuvieron prestando atención, eh, y de light, que sería en inglés como algo más suave o liviano. Como la Switch Lite, por ejemplo, que es más chiquitita y simple, digamos. Esto significa que en estos juegos, los puntos necesarios para ser considerado un roguelike son mucho menos estrictos. Por lo que podrían tener, por ejemplo, mazmorras alatorias y muerte permanente, pero a la vez, puntos de retorno que queden desbloqueados de forma permanente, o incluso desbloquear armas que se puedan usar al principio de otra partida, o mejoras de salud, de maná, etc. Y acá es donde la línea entre roguelike y roguelite se vuelve súper delgada. O sea que por esta explicación, podríamos decir tranquilamente que Hades es un roguelite, debido a que desbloqueamos mejoras para nuestro personaje de forma permanente e incluso en las armas. En Enter the Gangnam, por otro lado, no tenemos ese tipo de mejoras, pero sí tenemos la posibilidad de elegir el piso en el que queremos iniciar una vez hayamos completado el mismo. Por ejemplo, cuando vencemos al jefe del primer piso y empezamos una segunda partida, podemos empezar directamente desde el segundo piso. Entonces ya ahí tenemos un punto de retorno. Por lo que podríamos decir que todo roguelike es a su vez un roguelite, pero no todo roguelite es un roguelite, siendo el primero más amplio y el segundo más excluyente. Así que bueno, díganme, ¿cómo se sienten después de semejante explicación, eh? Yo... yo la verdad es que necesito un whisky. Así que espero haberlos iluminado y que hayan disfrutado de este video introductorio a este género tan hermoso. Voy a estar trabajando después en un video ya dedicado a hablar del género en sí y sus juegos más icónicos, o los que yo considere que deberían probar. Si tienen alguna forma que les gustaría que aborde los videos, los leo en los comentarios, o si hay algún género en especial del que les gustaría que yo hable también y pueda hacer un video de eso. O ya sea para bardearme o alabarme o simplemente generar foro bardo, lo apreciaría mucho. Así que no se olviden de suscribirse, déjense un like y sus comentarios. Ah, ah, y activen la campanita, eh. Así nos cogemos a YouTube entre todos, vamos. Les mando un abrazo enorme y que tengan un gran día. Chau, chau.